ya estamos de vuelta seguimos disfrutando de esta temporada verano 2024 de look desde la ciudad de miami beach y llega el momento de presentar la alta costura que nos propone claudia pujato y ahora la moda de alta costura que nos propone claudia pujato podéis conocer su local exclusivo en la calle en la ciudad de pérez en la calle borsone 924 y también lo puede seguir en las redes sociales como claudia pujato alta costura desde la ciudad de miami beach disfrutamos del arte de las alternativas que nos propone estela noguera hola hola qué tal cómo están muchas gracias gustavo bueno hoy vine con una invitación vamos a hacer algo muy muy light para que todos ustedes no sólo puedan divertirse sino además aprender algo y lo más importante que esto lo pueden usar como una terapia bueno les cuento hoy les traje pintura abstracta ya les muestro la primera de las imágenes ustedes van a ver que son figuras muy sencillas pueden hacer trazos geométricos pueden hacer mezclas de distintos colores eso es lo importante que todo vaya fluyendo que vayan saliendo las figuras y de esta manera no nos importa nada acá no tiene que aparecer nada en especial nada figurativo así que es cuestión de darle rienda suelta a la imaginación ahora vamos a ver la segunda de las imágenes acá está un poquito difícil o difícil no yo diría diferente a la anterior aquí vemos como manchas manchas un poco acuareladas vieron que a veces la pintura diluida o las acuarelas tienen esa transparencia bueno aquí están aplicadas en forma de manchas también todo muy libre y es para divertirse acá no buscamos ninguna excelencia bueno ahora sí vamos a la figura número 3 que bueno aquí vamos a ver una continuidad y un movimiento de líneas que son curvas prácticamente no hay líneas rectas pero eso va a gusto y a la imaginación y a lo que va saliendo de lo que va surgiendo de cada uno de nosotros los colores también por supuesto pueden ser a elección pueden ser previamente elegidos o también pueden ser un poco al azar y a veces uno mezclando se van haciendo unos colores increíbles que nos deja muy muy satisfechos muy contentos y a veces también nos sorprende de los resultados les muestro aquí la cuarta de las obras y aquí vemos empaste esto es muy muy interesante el empaste se logra especialmente con el óleo aunque también se puede lograr con el acrílico es cuestión de mezclar pintura espesa y dejar esos pequeños montículos dejar algún efecto que sobresalga para que tenga otra impronta los colores las formas de distribuirlo también quedan a elección y van surgiendo solas ustedes háganme caso pónganse a probar a dibujar a crear a pintar y todo todo esto va a ir saliendo y por último le muestro esta obra que también tiene lo suyo aquí vemos el empaste ya realizado pero vemos que está como lastimada la pintura vemos como que está arrastrada deja huellas esto también en la pintura abstracta queda muy muy lindo así que todo todo esto es cuestión de practicarlo son solo algunas sugerencias para que ustedes puedan divertirse puedan crear y lo pueden usar como una verdadera terapia así que espero que les sirva este pequeño consejito y nosotros nos vemos la primera la próxima semana en un nuevo encuentro de luz muchas gracias Estela Noguera si vos querés conocer parte de su obra o sus opciones de capacitación la podés seguir en todas las redes sociales como Estela Noguera continuamos ahora con Ignacio porque hay novedades de nuestra Escuela de Modelos gracias Gustavo y estamos desde acá para compartir la información de la Escuela de Modelos porque comenzó este 2024 y habíamos anticipado que vamos a tener un año cargado de actividad en la Escuela de Modelos y Agencia vamos a tener muchos desfiles, shooting fotográficos, cursos de perfeccionamiento, cursos básicos no solo en Rosario sino también ahora en San Miguel de Tucumán así que si querés recibir más información podés buscarnos en Instagram como arroba gy modelos ok y enterarte de absolutamente todas las novedades si no podés contactarte al whatsapp al 3413 13 83 46 y sacarte todas sus inquietudes hoy particularmente quiero hablar de las charlas abiertas informativas porque ya están en marcha ya están lanzando los cupos para que vos puedas ser parte de una de ellas te recuerdo que las charlas abiertas informativas son grupales y podés ir acompañado de quien desees en estas charlas vas a poder sacarte absolutamente todas las dudas que tengas sobre este fantástico mundo del modelaje en una charla directa con nuestro director Gustavo Janseschi vas a poder tener en tu mano toda la información sobre la agencia de modelos y conocer más sobre esta actividad, sacarte absolutamente todas tus dudas y formar parte de la agencia de modelos de Gustavo Janseschi escribinos al whatsapp al 3413 13 83 46 y sé parte de las charlas abiertas informativas que vamos a tener a lo largo de todo el verano para en el mes de marzo comenzar con toda la actividad a pleno muchas gracias Ignacio llegamos al final de nuestro programa de hoy quiero agradecer muy especialmente a la gente del hotel mercur rosario que es nuestro centro operativo si vas a visitar nuestra ciudad tenés que vivir una experiencia fantástica contactándote a través de reservas arroba mercur rosario puntocom gracias a la gente del canal 3 de rosario del 8 tv de la ciudad de san miguel de tucumán y del 11 tv de la ciudad de salta por permitirnos llegar a todos sus hogares a casi 6 millones de personas en cada semana que tengan una excelente semana nos volvemos a encontrar en un nuevo lugar hasta la próxima semana chau chau